Vendrá pronto ya viene y vendrá pronto ya viene y yo siempre con él estaré. Vendrá pronto ya viene y vendrá pronto ya viene y yo siempre con él estaré. Con Jesús el santo yo marcharé, con Jesús el santo yo marcharé, con Jesús el santo yo marcharé. Vendrá pronto ya viene y vendrá pronto ya viene y yo siempre con él estaré. Hay corona eterna que me dará, hay corona eterna que me dará, oh siempre con él estaré. Vendrá pronto ya viene y yo siempre con él estaré. He de estar con él, con mi salvador, he de estar con él, con mi salvador, oh siempre con él estaré. Vendrá pronto ya viene y vendrá pronto ya viene y vendrá pronto ya viene y yo siempre con él estaré. La belleza eterna me rodeará, la belleza eterna me rodeará, oh siempre con él estaré. Vendrá pronto ya viene y vendrá pronto ya viene y vendrá. con él estaré vendrá pronto ya viene vendrá pronto ya viene vendrá 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 siempre con él siempre con él estaré vendrá vendrá vendrá